Desde el PSOE manifestamos nuestra preocupación por los datos que hemos conocido en estos últimos días. Es preocupante porque nuestra ciudad no solo ha perdido más de 1.000 habitantes en los últimos tres años, sino que además ha tenido un aumento del paro de casi 700 personas en el último trimestre. Esto se agrava cuando estas personas intentan pedir cita para la oficina de empleo y se encuentran que tienen de espera unos 14 días. Esto todos sabemos que es provocado por los recortes de la Junta. Para una persona que acaba de perder el trabajo, 14 días son muchos días para esperar a poder pedir una ayuda. Mientras que en España se cree empleo, baja el paro y suben las cotizaciones, vemos cómo en nuestra ciudad aumenta el número de parados. Actualmente estamos en 6.704 parados. Desde el PSOE hemos trabajado, trabajamos y continuaremos trabajando para revertir estos datos. En los últimos tres años hemos presentado 40 mociones, de las cuales cuatro están enfocadas a este problema. Hemos presentado una moción para la publicación del Observatorio Económico y Social de Linares, en enero de 2020. Presentamos una moción de refuerzo del sistema público de servicios sociales para la protección de las personas más vulnerables en mayo del mismo año. Presentamos también una moción para la elaboración y aprobación de un plan de promoción y ayuda al comercio de Linares, en enero de 2021. Y una moción para la implantación de bonificaciones fiscales en marzo de 2021. Todas ellas han sido aprobadas, pero ninguna se ha llevado a cabo. O sea, todas están aprobadas. Pero parece ser que este equipo de gobierno está más cómodo viviendo, vendiendo el humo que con la situación que tiene nuestro ciudadano en la ciudad. Como dice, como ha dicho la portavoz, al final estos datos que conocimos ayer, pues no hacen nada más que resaltar o evidenciar que la nefasta situación en la que se encuentra la ciudad, una ciudad paralizada por este equipo de gobierno en el último trimestre. Y, bueno, los datos que nos han dado y que están ahora mismo publicados en la página del Ministerio de Trabajo son incuestionables. El humo y todo lo que nos han vendido y todas las cosas que hacen por Linares. Incluso allá veíamos cómo la señora Ángela Hidalgo, en una rueda de prensa del PP, daba la gracia a la Junta de Andalucía por todas esas cosas maravillosas que está haciendo por Linares, pues ayer nos llevamos un jarro de agua fría y hay otra vez 6.704 personas paradas en Linares en el mes de marzo. Esto no hace nada más que evidenciar, como he dicho, la nefasta gestión del alcalde y del actual equipo de gobierno. 6.704 parados que este equipo de gobierno, cabe recordar que cuando nosotros dejamos la ciudad allí en 2018, cuando el PSUEL dejó de gobernar esta ciudad en 2018, la cifra era de 6.000 parados, de 6.000 pocos parados. O sea, han conseguido en solo tres años aumentar en 700 parados las cifras que ahora mismo se encuentran o las personas que se encuentran paradas en la ciudad. Esto hace que tengamos que resaltar una cifra, porque aquí las cifras son las que nos hacen darnos cuenta de cuál es la realidad que viven muchas personas en la ciudad. Y es que el paro en solo un trimestre, de diciembre aquí, ha aumentado en Linares un 12%. De 6.073 personas, hemos pasado 6.704 personas. Mientras que en España tenemos récord de afiliación en la Seguridad Social, mientras que en España, en el conjunto del Estado, se sigue creando empleo, generando empleo y bajando las cifras de paro en Linares, este equipo de gobierno sube estas cifras con 704 personas más que se encuentran ahora mismo en situación de desempleo. Esto solo tiene una lectura, no podemos engañarnos, y es la nefasta y las ineficaces propuestas y actuaciones que el actual equipo de gobierno ha puesto encima de la mesa para crear empleo, desechando, como ha dicho la portavoz, todas las propuestas y todas las iniciativas que el PSOE ha puesto encima de la mesa y lleva poniendo encima de la mesa durante tres años. Esto se agrava, como ha dicho también Paqui, se agrava, puesto que estamos menos de mil personas en la ciudad. La población también ha bajado, con lo cual, el tanto por ciento que hay ahora mismo de parados en Linares es mayor del que las cifras o los meros números dan. Este porcentaje de parados hace que la situación ahora mismo sea insostenible. Nosotros, desde el PSOE, vamos a seguir poniendo propuestas encima de la mesa, vamos a seguir poniendo iniciativas, porque, como digo siempre, somos un equipo de gobierno y así lo demostramos, y así demostramos cómo dejamos la ciudad, y así están demostrando a otros con su nefasta gestión cuáles son las cifras que nos van a dejar. Y encima, como digo, las que proponemos ni son escuchadas. Hacía referencia a cuatro mociones, una del Observatorio Económico Social, donde hubiésemos detectado realmente dónde poner el foco para esta creación de empleo o esta no destrucción del empleo creado. Otra moción donde se hacían bonificaciones fiscales incluso al impuesto de actividad económica, algo muy demandado por los empresarios, que genera empleo y que fue aprobada hace más de un año y no ha sido puesta en marcha. O otras propuestas, como la propuesta de subvenciones y apoyo al comercio, que vemos todos y todas cómo está sufriendo ahora mismo la gestión de este equipo de gobierno. Pero yo me hago una pregunta. ¿De qué cifras estaríamos hablando ahora mismo en la ciudad si Diputación no hubiese puesto 3.724.000 euros en los últimos tres años, en el periodo de gobierno de Raúl Caro, generando 194 empleos en siete empresas? ¿De qué cifras estaríamos hablando si el Gobierno de España no hubiese apostado por el centro de competencias digitales aquí en Linares, que ya ha creado casi 50 empleos y que antes de que acabe el año generará más de 200? Estaríamos hablando de cifras vergonzantes, estaríamos hablando de más de 7.000 parados ahora mismo en Linares. Algo que hace que nos cuestionemos ahora mismo cuál puede ser la solución a la situación que hay en la ciudad y que nos cuestionemos que esas soluciones la puedan llevar a cabo alguien que está hundiendo en la cifra del paro otra vez a la ciudad. Por encima de 7.000 parados estaríamos, como digo, y la primera medida que hizo este alcalde y este equipo de gobierno cuando entraron fue eliminar el plan de empleo local, que el PSOE dejó encima de la mesa preparado con 480.000 euros de fondos propios. Eso quiere decir que en tres años de gestión municipal, Linares y los parados de Linares y los desempleados y las desempleadas de Linares han dejado de percibir un millón y medio de euros en políticas activas de empleo locales. Y preguntamos dónde está ese millón y medio de euros que se le está ninguneando a la ciudad. Cuando acabe esta legislatura, si la acaba, estaremos hablando de que han dejado de invertir en fondos propios dos millones de euros en políticas activas de empleo. Y esos son datos que no se pueden cuestionar. Con lo cual, pediremos explicaciones y los pediremos donde tengamos que pedirla. Incluso en 2020, nosotros quisimos recuperar el plan de empleo local, cuando ya las cifras eran vergonzantes. Se lo mandamos al actual equipo de gobierno. Ni siquiera se sentaron, ni siquiera lo escucharon, ni siquiera lo valoraron. Con lo cual, pedimos ahora mismo que rectifiquen y que se pongan manos a la obra para intentar, si pueden, que lo dudo, darle una solución a estas cifras. Pedimos soluciones reales, no pedimos humo. Esta ciudad no está para más venta de humo, para que digan que se están haciendo muchas cosas, pero no sean capaces de identificarlas y que mes tras mes las cifras del paro vuelvan a poner a la ciudad en el centro mediático de toda Andalucía y de toda España. Como digo, mientras en España se sigue creando empleo, se sigue batiendo récord de afiliación en Linar a este equipo de gobierno, sigue hundiendo a la ciudad y la sigue hundiendo en las cifras de… Gracias. 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 Gracias.